... Nuevas generaciones del Partido Popular busca afiliados y para ello han presentado la campaña Tu futuro empieza aquí. La presentación se ha llevado a cabo en la sede del Partido Popular de Collado Villalba con la presencia de la presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Madrid, Ana Isabel Pérez. En esta presentación se ha hecho hincapié en los puntos en los que va a dirigirse los posibles nuevos afiliados. La unidad de España, la lucha contra la corrupción, el esfuerzo, la política como vocación y no como profesión, la generación de empleo y oportunidades y un futuro mejor. En el futuro, precisamente, se ha centrado la responsable del partido. Cerca de 150 jóvenes integran las nuevas generaciones del Partido Popular de Collado Villalba. Y sin duda creemos que mirando hacia el futuro es como mejor, como mejor se crea un mejor país, una mejor comunidad y sin duda un mejor ayuntamiento de Villalba. Creemos que tenemos que tener esa visión de futuro, no anclarnos en el pasado. Tenemos que ver la política desde una perspectiva de futuro siempre. Y nosotros somos los que mejor preparados estamos para hacer ese enfoque, que muchas veces a nuestros partidos les falta y que precisamente nosotros, la gente más joven, somos los que tenemos que ir ese paso por delante y que queremos ser ese motor del cambio. Los más jóvenes del partido, en palabras de Adán Martínez, van a tener abiertas las puertas de la sede y seguirán estando presentes en aquellos puntos donde sea necesario escuchar propuestas y reivindicaciones que mejoren el municipio.